El triple medallista mundial de taekwondo, Carlos Sanzores Acevedo, está listo en Francia para participar en el Grand Prix Paris 2023. El evento reúne a los mejores competidores del orbe en cada división. El equipo nacional acude con ocho seleccionados, destacando la presencia de Carlos Sanzores, campeón mundial de Guadalajara 2022 y medallista de plata en Manchester 2019 y Bakú 2023. Resaltó que este certamen también se aprovechará como parte de la preparación para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Deportes RTQ.